Adentro Sobre mis espaldas He puesto una pesada cruz Son los sinsabores De tu malvota y trastitur Llegame a los ojos Te pido y crucifícame Porque ya no es vida Este continuo padecer Seguimos, seguimos, seguimos Vamos todos palmitos Adentro Esta tristeza que tengo Se llama pena de amor Me lave una santiagueña Dulce como el misol Dani Gramajo, venga Ella expresión se bajaba Quedó en su casa una flor Y en sus ojos el gualicho Que él llega al corazón Morena como la tierra No le asusta el brujerío Agüita mansa que corre A lo mitad del mundo Esta tristeza que tengo Es llama pena de amor Me lave una santiagueña Dulce como el misol Seguimos, seguimos